Cierra tu ojito. Conecta con los sonidos. Comienza a integrar cada sonido. Cada sonido es parte de ti. Cada sonido te relaja. Concéntrate en la nariz. Trata de sentir algún aroma. O la ausencia de olor. Y comienza a mantener una respiración larga, lenta y profunda. Y comienza a visualizar un torrente de energía dorada que entra por tu nariz y que se comienza a acumular por tu piel. Comienza a visualizar como todos los canales energéticos dentro de tu cuerpo comienzan a activarse. Todo el recorrido interior luminoso comienza a activarse. No te preocupes si te mareas. Sigue con la intensidad. Se comienzan a destapar tus canales de energía que estaban bloqueados. Visualiza como toda la energía circula y comienza a sonreír. Y siente como desde tu boca esa sonrisa comienza a contagiar todas las células de tu cuerpo. Comienza a sonreír tu cuello, tu mentón, tu cabeza, tu cabello. Cada célula de tu cuerpo comienza a sonreír. Y se sigue contagiando tu cuerpo de esta energía de sonreír y de felicidad. Los canales de energía se vuelven cada vez más grandes. Cada vez circula más energía y está entrando la energía dorada a tu cuerpo y se mueve. Y mientras sigue visualizando esto vas a comenzar con el patrón respiratorio. Inhala uno, exhala uno, inhala dos, exhala dos. Tratando de hacer respiraciones completas. Así hasta llegar a diez inhalaciones y exhalaciones en diez. Vamos juntos. Tratando de hacer respiraciones. 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 Continúa en 10. Y visualiza y siente la frescura en tu cuerpo y sigue visualizando el flujo dorado que ingresa y cada célula como pequeñas esferas sonriendo, como si todo tu cuerpo estuviera conformado por esferas doradas. Con un rostro feliz cada célula de tu cuerpo comienza a sonreír y hace un barrido de la cabeza a los pies desde el pelo. Mientras repites mentalmente me siento feliz, me siento feliz y lleva tu conciencia a las células de esa zona, vas barriendo desde la cabeza y son las células de ese lugar las que van repitiendo. Y se van integrando células cada vez más abajo y todo se une en una única voz. Me siento feliz, me siento feliz y la energía sigue bajando, el dorado se va estableciendo. Abre el pecho, adopta tu postura de superhéroe y repite me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz. Y si siente cuando vas pasando por el pecho como tu corazón está contento de verdad, como su latir es diferente, como un niño animado a saltar está latiendo y repite en cada latir me siento feliz, me siento feliz. Lleva particularmente la felicidad a las zonas que te duelan del cuerpo, donde tengas alguna enfermedad, algún dolor. Me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz. Siente como esas zonas de tu cuerpo se sienten felices, tus intestinos, queda tu momento en tus intestinos. Ese segundo cerebro, mientras el intestino repite me siento feliz. Siente los riñones en la espalda como se sienten felices. Sigue bajando, me siento feliz. Baja los glúteos, las piernas, los genitales, las rodillas, pantorrillas, tobillos, talones. Y los pies por completo repite me siento feliz. Me siento feliz y es una energía energizante. Sientes el color dorado que transita y ahora también se mueve la sangre con alegría y añe un estado de alegría en tu cuerpo y de felicidad. Siente como hay canales de energía fuera de tu cuerpo, canales dorados fuera de tu cuerpo que se están vinculando y tu felicidad te está modificando la realidad que te rodea. Y sigues repitiendo me siento feliz y tu conciencia va más allá de tu cuerpo físico, comienzas a integrar el lugar donde estás. Me siento feliz y sigues respirando largo y profundo. Inhala, largo. Y exhala. Inhala, abre los ojos. Inhala, exhala y comienza a agradecer todo lo que tienes a tu alrededor. Agradece este momento. Agradece el lugar donde tu espíritu te ha puesto. Agradece el matrimonio que hoy has forjado con tu felicidad. Agradece el latir de tu corazón. Agradece todo lo que tienes para observar. Agradece este hermoso presente. Y sonríe. Agradece este hermoso presente. Y aháza. Agradece este hermoso presente.